Como me apena el verte llorar, toma mi mano, siéntela Yo te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí estoy Frágil te ves, dulce y sensual, quiero abrazarte y te protegeré Esta fusión es mi rompible, no llores más, aquí estoy En mi corazón, tú vivirás, desde hoy será y para siempre amor En mi corazón, no importa qué dirás Dentro de mí estarás, siempre No pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder Sé que hay diferencias, más por dentro, somos iguales tú y yo En mi corazón, tú vivirás, desde hoy será y para siempre amor No escuches ya más, que pueden saber Si nos queremos, mañana y hoy entenderán Lo sé Tal vez el destino te hará pensar Te hará pensar Más la soledad Más la soledad Tendrás que aguantar Entenderán Lo sé Lo haremos muy juntos pues En mi corazón Créeme que tú Créeme que tú Te dirás Estarás dentro de mí Hoy Y por siempre Amor Tú en mi corazón El destino te hará pensar Te hará pensar Con el destino te hará pensar En mi corazón Te hará pensar